El son de los cañas No quiero que vuelvas a llorar No te puedo decir adiós o si no Pero abrázame un fuerte amor Que la vio que está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones Vuelva a verte Si aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Aquí estaré esperándote mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez que no me olvidarás Amor, amor, que no me olvidarás Que bonito amigos y amigas Muy buenas tardes